El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 78 Socorrenos Señor y te alabaremos. Socorrenos Señor y te alabaremos. No recuerdes Señor contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu amor venga pronto a socorrernos porque estamos totalmente abatidos. Socorrenos Señor y te alabaremos. Para que sepan quién eres, socórrenos Dios y Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socorrenos Señor y te alabaremos. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo, con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos. Socorrenos Señor y te alabaremos. Socorrenos Señor y te alabaremos. Gracias por ver el video.